¡Hola! ¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? ¡Sean bienvenidos! ¡Wey! Tengo que no grito una semana y mi voz ya está... ya no sabe gritar. ¡Chavos! ¡Bienven! ¡No me gusta mi voz! La siento... de hecho incluso hasta me siento raro, tú. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! El día de hoy no tengo ni la más menor idea de qué chingadas madres yo... ¡Wey! ¡Mira! ¡El Splash, wey! ¡Ahí estoy yo! Pero... no tengo idea de qué vamos a hacer el día de hoy. Una disculpa por no haber subido vídeo en una semana. Un sesenta gemas mamón. ¿En serio me estás cobrando? Bueno, espérate, 129 esto. Joder, macho amigo, no le pierden culeros. No le pierden. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah sí, una disculpa por no haber subido vídeo en esta... en toda una semana. Creo que más o menos... sí, de hecho creo que una semana porque... me... fue el... me sentí mal el viernes en la noche. Sí, entonces fue todo sábado... sí, desde el sábado pasado que no subo vídeos. Bueno, o sea, sí que subí vídeos, pero resubí vídeos porque como ya saben, YouTube es muy buena gente diciendo... ¡A este cabrón no subí vídeo un día! ¡Toma pa! Y... y pues ya saben, es medio jete, así que por esa razón me dediqué a resubir vídeos. Una disculpa por ello. ¿Qué? ¿Qué es lo que tenía? Lo dejé en algunos vídeos en los primeros cuatro días. Ya después me dio pereza ponerlo, la verdad. Porque es que amigo, qué perecir por ahí por la vida poniendo, diciendo... ¡Eh que tengo COVID! A ver, por cierto, no tengo idea si lo que tuve fue COVID. La verdad, no tengo la más mínima idea porque la neta no me hice la prueba. ¿Qué amigo? ¿Para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? Me metí en el San Google y ahí decían, te vas a morir, güey. Pues ni pedo. Pues ni pedo, güey, vale madre. Oye, voy a comprarme las de estas para... Bueno, es cierto, es que no tengo gemas, ¿eh? Mira, a ver, cuéntame un poquillo los síntomas, ¿no? El... ¿qué fue? El viernes yo terminé de subir vídeo porque terminé y me fui en chinga. Y justo me había comprado un balón de básquet hace como dos días antes. Entonces digo, venga, va, vamos a jugar tantito. Entonces me voy a la unidad y voy a la unidad, ta, 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 estoy jugando, pim, pam, pum. Regreso a la casa y en cuanto pongo un pie dentro de mi casa, empiezo con escalofríos. Diciendo, pues bueno, no, no, ni modo, no pasa nada. Mira, vamos a jugar, vamos a meternos a jugar a fiesta piñata y ahí sigo contando mi vida. Entonces, eh, llego a la casa y empiezo con un chingo de escalofríos. Entonces, mi mamá no estaba. Entonces, pues ahí estaba yo solito con escalofríos. Luego, luego me puse una chamarra porque dije, pues no sé, güey, yo qué sé, chingo. Me pongo una chamarra y que es a lo que la virgen quiera, güey. Eh, después de eso... Este... ¿después de eso qué pasó? Buena pregunta, no tengo idea qué pasó después de eso. Ah, pues puse mi agua, ya me bañé y cuando... Antes, poquito antes de empezar a bañarme, ya me estaba sintiendo mal. Me estaba sintiendo full, full débil. Literalmente me sentía débil, man. De débil y man de... Ese cabrón era yo. Eh, y empecé con calentura, güey. Empecé con calentura. Literalmente la temperatura me pegó, me pegó gacho, güey. Me pegó muy gacho. Debí ponerla arriba, joder, que la estoy liando. Me pegó bien ojete la... La temperatura y... Y pues ya después de eso, pues me bañé. Se me bajó la temperatura por eso. Pero es que literalmente me volvió como a los 10 minutos. Y, güey, me sentía... Me sentía neta de la full chingada, eh. Literalmente me sentía muy, muy mal. Y pues bueno, al final estuve con temperatura yo creo que hasta el martes. Sí, de hecho no, no. Bueno, a ver, el lunes en la noche. Joder, que tengo hipo. Ya para... Para el martes cuando me desperté. Creo que ya no traía... Espérate, mira, 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 mira. Vamos a congelar estos tantitos porque cuando lleguen aquí ya valió madre. Eh, entonces... Se me quitó a mí la temperatura el... El domingo... No, el perdón. El lunes por la noche. Ya el martes para cuando me desperté ya no me sentía... Ya no tenía calentura. Pero lo que sí que tenía era... Fatiga, amigo. La fatiga me pegó muy ojete, eh. La fatiga se pasó de lanza, la verdad. Fue muy ojete, la verdad. Este... ¿Qué más? También tenía... Bueno, mira. Dolor de huesos tuve como un par de... No sé, ¿sabes? A ver, creo que ni siquiera lo debería poder... Bueno, claramente lo debo considerar como dolor de huesos porque al fin y al cabo fue lo que fue. Pero, este... Mira, voy a quitar a esta para que ya se muera. Y aquí nos gastamos las de estas. Y luego las de esta otra. Y luego así se muere. Y facilito. ¿Lo ves? Ganamos. Seguimos siendo buenos para el BBZ. Tuve dolor de huesos muy, muy poco. Realmente... Sí, sí que tuve. Tuve unos ligeros dolorcitos. Pero, pues, literalmente yo creo que habrán sido que... O que... En una semana me habrá dado dolor... Qué sé yo, bro. Unas 10 veces, 15 veces. En un promedio de 3 minutos por vez. Más o menos. O sea, literalmente fue como de... Buenas tardes. Mira, para que sepas que te duelen, pero yo ya me iba. Literalmente. O sea, fue muy poco, pero sí que... Sí que lo tuve. Lo que jamás tuve fue problemas para respirar. Tampoco tuve tos. Eso sí, la verdad... Quiero pensar que si lo que tuve fue el buen amigo Coboncio... Pues la vacuna sí que le echó... Sí que se puso ahí de pechito diciendo... ¡Ah, este cabrón no me lo tocas, eh! Yo tengo fe de que haya sido así. Vamos a jugar esta chingadera. No sé, güey. Eso es un zombie. Son con zancos. Juega y vive la experiencia circo del patio. El evento solo está activo por tiempo limitado. Pero mira, también vamos a jugar esta madre. Y eso. Este... ¿Qué más? Pues creo que en general fue todo. A ver, en realidad yo ya me sentía más o menos el jueves. El jueves yo ya perfectamente te pude haber subido un video. ¿Por qué no lo hice? Porque, pues, no sé, bro. Según yo iba a subir video el jueves, pero pues dije... O sea, al final se me hizo tarde y la verdad... Sabes, toda tenía un poquillo la fatiga. Bueno, yo no sabía si era fatiga o era hueva. Pero estaba muy ahuevonado y diciendo... ¡Ah! ¡Estás! Yo qué sé, güey. A ver, las seis antes, ¡estás aquí! Sí, siento haberme perdido los últimos eventos de tiempo limitado. Fui a cortarme el pelo y tardaron una eternidad. Ah, bueno. Está bien, güey. Este... Entonces, para el jueves yo debí haber subido video, pero pues al final me hice pendejo y... No me sentía el todo bien para... Para grabar video, así que pues ya no... Ya no me lo... Ya no lo subí. Ayer viernes, güey, yo tuve que salir de mi casa porque... Como saben, yo entré a la escuela hace... El lunes de la semana pasada. Eh... He ido... Bueno, he ido. Fui solamente la primera semana. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El viernes de la noche me puse malo. Así que toda la siguiente semana, o sea, esta semana que acaba de pasar... El lunes, martes, miércoles y jueves no fui, pero tuve que ir a la escuela el viernes. ¿Por qué tenía que presentar un pinche examen? O sea, ¿quién cajas madres hace un perro examen a las dos semanas de clases? Pinche universidad, ya me quiero salir, güey. Por favor, donenme dinero para ya no tener que ir a la escuela y yo ser muy rico. ¿Qué pedo con el zombie este, güey? Acabo de ver que están pegados. ¿Qué pedo? Y pues eso, entonces ayer fui a la escuela, ya nomás presenté mi examen y la neta llegué super mega cansadísimo, tú. Y pues no subí el video por esa sencilla razón. Así que pues, pues eso. Por eso ayer no hubo video, pese a que ya para ayer yo ya me sentía físicamente una mierda, pero ya era un ser humano funcional. Ya el día de hoy, la verdad, ya me siento como si fuera yo Jesucristo. Ahorita me pones a un pinche gato dos metros en un uno versus uno y le rompo su madre, güey. Así de, así de perrón me siento. Ay, va a valer madre con este cabrón. Este es el cabrón de dos metros que me pusieron enfrente. Valiendo madre. ¿Qué carajas madres hace un pinche gato aquí? Ahora que lo pienso. ¿Por qué lo puse ahí? Ay, no. No, no, no. Cárgate ya, cárgate ya, cárgate ya, cárgate. ¡Cárgate yo! No, no, no. Va a valer barriga, señor madre. Es que mira por qué se carga tan lento. No, pues ya está, ya está, ya se fue. No, no, nada. Ya, ya, ya no me va a caer simétrico porque pues ahora a ver si ya, pues, o sea, no tiene sentido la vida de esta forma. Mejor me suicido. Mira, reiniciar. No, hombre. 10 de estos. Está pinche tonto. Está pinche tonto. Hombre, ¿quién va a pagarle 10 pesos de estos? No, hombre. Píquese la cola, güey. Yo, cabrón. Yo, ¿por qué? Yo, ¿por qué? A ver, eh, otro gatito para acá. Tengo ganas de gastarme las 50 gemas en el gatito para subirla a nivel 3. A ver, es que es gatito goda, pá. Es gatito goda. Se lo merece, se lo merece. No me va a caer simétrico esto. Estos cabrones ya se murieron. Ay, no me va a caer simétrico. No, 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 no. ¿Cómo no va a caer simétrico, hombre? Mira, acá nomás cerramos así el ojito diciendo, es la cortadora, es el pet. Ahí está, solo que tengo el ojo cerrado, así que no veo. Exacto. Así, merito, le vamos a hacer. Así que, pues, ¿qué estaba contando? Ah, sí, una disculpa por no haber subido video este tiempo, pero, pues, es que espero comprendan. Como digo, no me hice la prueba, así que no tengo idea de si realmente lo que tenía era eso. Pero, pues, amigo, yo me fijé en Google y decía, si tienes esta madre, se te pasen 5 días. Échale ganas a la vida y te vas a morir todas maneras. Yo les creí, la verdad, güey, es un superhéroe, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Y, pues, sí, igual fue un poco irresponsable de mi parte de haber ido al examen el día de ayer, pero que le dije al maestro que no puedo ir, le valió 3 kilos de riata y me dijo, no, está bien. ¡Wey! ¡Tres anjos! ¡Wey! ¿Qué onda con este cabrón? La mamada. ¡Bru, por qué vive tanto, what the fuck? Que me lo mata, eh, me lo mata, me lo mata, me lo mata, me lo mato. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Lo mata, no lo mata, lo mata? ¿Qué pedo, qué pedo? ¡Wey! ¿Por qué vive tanto, qué pedo, qué le pasa? ¡Ah! ¿Por qué quiere vivir tanto, cabrón? ¿Y que vivir estuviera tan chido, güey? Y luego encima re caro, güey. Encima está carísimo vivir, güey. ¿Para qué? ¿Ya hagas tú, güey, ya? Que se calme, que le pare. Güey, está momosísimo el de los anjos, güey. Está ma... ¡Wey! ¡Splash zombie, güey! ¡Splash zombie ha llegado! Voy a decirles que vamos hasta con el mismo peinado, eh. Vamos hasta con el mismo peinado. A ver, con esto ya vamos a poder dejar de vuelta otro... ¿Qué iba a decir? Se me traba la lengua, bro. Es que ya, ¿cómo que en esta semana que no grabé video me desacostumbré por completo a... Bueno, de por sí ya no vocalizaba nada y ya hablaba con el culo. Pues ahora... Ahora estamos igual un poquito más peor porque como de... ¡Ay! ¡Ay, jijule! ¡Ay, jijule la chingada! ¿Qué es esto? ¿Es un elefante? ¿Por qué lleva un elefante? Porque puede y porque quiere, güey. ¿Quién? Bueno, mira. Vamos a gastarnos esta cosa aquí. Qué pedo, ¿por qué no venían más zombies? Bueno, no sé Qué complicado que es hablar, ¿eh? Qué complicado que es hablar Por todos los guisantes Girazol Nadie me dijo nada de estos zombies del circo Ya, son súper groseros Ostras Ostras, tío Ok A ver, mira, vamos a cambiar la estrategia ahora Vamos a jugar full con gatos, güey Ah, bueno, mira, tenemos a la uva racista, güey A la pichuva racista, güey Vamos a jugar con una uva racista También vamos a traernos a esta Y a full con Donde está la no es primitiva, aquí está También ya que estás por acá También vamos a traernos a Longuito Y con esto, pa Vamos a tener problemas con esto Bueno, no pasa nada Mira, vamos a meter rápidamente por aquí al señor Honguito ¿Por qué? Porque sí, apá Luego, pam Siguiente señor Honguito Vamos a meter el... ¡Madre mía! ¡44 mil! Tenía que no jugaba No sé ni cuánto Y madre mía, eh ¡44 mil! Metemos por aquí al señor Tigre ¡Ostras! ¡Me la acaba de liar! ¡Me la acaba de super liar! Amigo ¿Y yo cómo iba a saber ¿De qué lo va a aventar para donde le salga de la cola? ¿Hola? Disculpe No, hombre ¡Qué feo! Me ofende Me ofende muchísimo, eh Me ofende muchísimo Que literalmente lo hayan mandado Para donde les haya dado la pinche gana Mira, mira Si la mandas para arriba Cagaste Uy, papá Papá Es que yo irá ¡Shh! Yo, 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 yo guacho, eh Yo guacho ¿Para dónde Para dónde se ve que Que va a hacer cosas raritas, eh No, es que amigo Es que ya dice Ah, no, mira Este cabrón va a mandarla para arriba Y luego decir Ah, mira Surprise, motherfucker Y no No, no, no A ver Reclamamos estas cosas por acá Volvemos a meter el señor gatito Y luego vamos a meter esta aquí Y dirás, madre mía No serás tú don estratega Pues Pues no Pues la verdad que no La verdad siendo Siendo realistas Pues Es que a veces Si hago las cosas Como de Ah, híjole Que, que pedo Con este cabrón Voy a esperar A poner más Una Una Una, una, una ¿Cómo te llamabas tú? La morada esta De los ojos raros, güey Eh, para ponerla aquí Luego un gasto nutriente Y ahora sí que hacemos El pim, 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 pum Y el asco Es el pim, 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 pum Pues amigo Pues el pim, 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 pum Es básicamente El pim, 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 pum Así de sencillo Que tampoco es tan complicado, hombre Ahora vamos a meter el por dos Porque que si no Que no vamos a quedar Hasta pasado mañana Tú Hasta pasado mañana Porque literalmente Se lo están tomando Con una pinche calma De No pasa nada, hombre Que no subió video En una semana Que les esperen Otra, ¿verdad? Sí, no Está bastante mal Bastante feo Y bastante gacho Que piensen de esa forma Güey, ¿por qué el gato Se ve de este color? Se ve medio raro Ah, ya Es que ya está En el modo super serie En dios De la destrucción Del caos Y todo, ¿verdad? Ah, con razón Por cierto, también Me he hecho bien pendejo Con mi novela ligera Me he hecho bien pendejo Y pendejísimo Con mi novela ligera Y nomás no No ha avanzado nada Pero bueno Igual Voy a tratar De échale ganas pronto Y a ver si ya saco Capítulo este A ver, ya este mes Ya lo veo jodido, ¿eh? Este mes ya veo jodido Sacar capítulo de la novela Pero Pero bueno Se le echan ganas, hombre Se le echan ganas Salimos adelante Madre mía Qué grande lealtador Es que literalmente es Jesucristo Voy a poner esta cosa acá Esta cosa acá Y me voy a preparar Para quitar las de estas Porque me bajó De la simestria Ah, es que quería Que estuviera salido Porque como no estuviera salido Eh Iba a haber problemas Iba a haber bastantes problemas Y llega a estar no salido Ya lo dijo mi buen amigo El Chueck Mejor afuera que adentro Sí Es que Mi amigo El Chueck Es Todo un filósofo, ¿eh? Es todo un pinche filósofo Un grande Y ¿Y este cabrón qué? ¿Qué pedo con este cabrón? Ah Mira No, es que si tú Que es de nivel 10, tú Que es de nivel 10 No me acordaba No, mira Voy a quitar a este Porque Mej Ya sé Vamos a traernos a este Tú fuera Tú te vienes para acá Y va Va, va Lo veo jodido Pero venga, va No pasa nada Lo veo jodidísimo Pero venga, va No pasa nada Vamos a Madre mía Los pinches andeados Que manda ¿De qué nivel es esta Esta chingadera? Acabo de abrir el pinche De este por accidente ¿Te imaginas La abre y se me Y se veían ahí Los prohibidos? ¿Te imaginas? No, hombre Hubiera sido valiendo Madre, güey Valiendo madre A ver Vamos a acomodar Este por aquí arriba Este por acá arriba También Como de cuántos madrazos Se lo chingara Espérate Vamos a poner Este acá arriba Para Madre mía Es que se lo revienta En corto Uf Está potente Ahorita voy a quitarla A los Ay Dios Mira que va Ah, que huevos Que huevos Este cabrón Que wey Hola No, hombre amigo Que huevotes Que huevotes Los de este wey O sea Acaban de verlo ¿No? Que literalmente Desaventó el peixe Y YouTube Bola de fuego Güey Este cabrón Se sentía el pinche itachi Güey Como cuando va El pinche itachi Ahí a decir a su papá Ir a pa Con cuatro añitos Mira Jutsu Bola de fuego Bum, 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 bum Y Es que literalmente Así se sentía Así se sentía el wey Que como era un papá Hace como el itachi Fuera y solitario Ah, no, soy el Sasuke Yo soy el emo Vengador El pinche Sasuke Cabrón Deja de escupir Fuego Gente Pero ¿Por qué Escupe fuego Si ya no trae fuego En el bigote? ¿Qué huevos De cabrón? Amigo Que ya no traes fuego En el bigote Que ya no trae fuego En el bigote Mira, vamos a lanzarle Aquí mantequilla A todos Y Dios quebró Yo solamente Les pido Que se tranquilicen Que se calmen Y que me respeten Tampoco estoy pidiendo Mucho Chingao Mira Aquí para esta Y no tengo Ahí está Es que me iba a quedar Asimétrico A ver, bueno Igual la sandía Va a ser que quede Un poquito asimétrico Pero Eh Me Pero Me Este Bueno, chavos Bienvenidos a Es que ya no sé Gracias por haber visto Este video Eh Una Me disculpo una vez más Por estar una semana Sin subir el video Pero es que Amigo Compréndeme poquito No dependía de mí El estar enfermo No Si hubiera sido por mí Pues ya saben que yo Literalmente no descansó Ni los domingos Por cierto Hablando de domingos Creo que mañana Es el último día ¿Verdad? La neta No me apetece Nada Pues la neta No me apetece Nada Conseguir a Ruy Bárbaro Aparte de que la planta Como tal Ni siquiera me gusta No sé No sé si voy a hacer Directo El día Pues que No sé No sé No sé No sé Todavía no estoy seguro Si voy a hacer directo El día de mañana Consiguiendo a Ruy Bárbaro Porque Amigo que siempre lo hacemos Pero Es que no sé Bueno ya como sea Mañana lo sabrán Si hicimos directo Consiguiendo a Ruy Bárbaro O si Toco video Y ya no conseguimos A Ruy Bárbaro Por lo pronto De todas maneras Muchas gracias por haber estado En este video Gracias por Los que me apoyaron Durante esta semana Que estuve resubiendo videos Los quiero un shingo Un pinche beso De la cola Y Y nos vemos la próxima Adiós 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 Adiós